Somos bailarinas y sí, claro que siempre nos ponemos los echos en nuestros tiempos libres compartidos, lógicamente, y ponemos a repasarnos la coreo. Somos bailarinas y sí, siempre empezamos por 5, 6, 7 y... Somos bailarinas y sí, claro que siempre que suena alguna música de nuestra coreo o alguna que no sea de nuestra coreo, empezamos. Somos bailarinas y sí, que claro que me dices de salir, pues te voy a decir que no porque tengo clase de baile. Somos bailarinas y sí, claro que siempre vamos a estar quejándonos, tengo agujetas en el culo, en la espalda, en todas las partes del cuerpo, después tengo un morado aquí, uno en las piernas, las rodillas llenas de morados, todas llenas de morados, venga, la purpurina. Somos bailarinas y sí, somos un equipo, no competencia. Adiós. 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 Adiós.